... Gracias. Gracias. Yo creo que el último día del año 2015 vamos a hacer un brindis, porque hemos tenido un buen año, hemos conseguido la clasificación para la Europa League siendo sextos el año pasado, no, el año pasado no, la temporada pasada, en el 2015, hemos sido campeones de juveniles de España, los equipos del B y el C cubrieron los objetivos marcados, yo creo que hemos tenido al final un buen año, hemos trabajado bien todo lo que ha sido el 2015, están funcionando fenomenalmente las categorías, hemos inaugurado, hemos pasado a funcionar la segunda ciudad deportiva, yo creo que el 2015 ha sido un buen año y yo creo que para estar todos contentos los que trabajamos dentro de lo que es el Villarreal, pues satisfechos, desde la fútbol base, el primer equipo y la culminación del 2015, pues es esta tarde de aquí un par de horas y esperemos que sea un buen triunfo el que para terminar y redondear el 2015. Lo importante es que el resumen general del 2015 ha sido todo muy positivo, muchas gracias a todos por vuestro trabajo, por vuestra colaboración, a la prensa también por todo lo que apoya a todo lo que es el Villarreal, y yo creo que es importante para el Villarreal, para ellos, para la provincia de Castellón y para todos, que cada vez seamos un poquito más y un poquito más, en el camino ese estamos. Y para el 2016, pues tenemos que mejorar lo que hemos hecho, tenemos que continuar trabajando y mejorar, pues es mejorar el sexto puesto del primer equipo, el segundo equipo, aquí presente con todos los técnicos y tal, que empezamos por el domingo donde el español B, el objetivo es jugar para poder ascender a la segunda división, y el tercer equipo, yo creo que está funcionando también con gente joven, con gente joven, pues mantener dentro de, si es posible, jugar la promoción, jugando promoción, y estar ahí por la parte de arriba, como estás haciendo, y todo lo demás, los trabajos de la fútbol base, pues llegar a mejorarlo todo lo que está. Desearos que tengamos un final feliz y un final de año, que es lo que todos estamos padeciendo, nerviosos por lo que vamos a tener esta tarde, pero vamos, gracias a todos por vuestro trabajo, el año que viene va a ser un año también complicado, vamos a trabajar igual o más que hemos trabajado, y tendremos los resultados en verdad. Feliz año, tengamos un buen año con todas vuestras familias, y que disfrutemos de este año.